¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien y por acá nosotros estamos nuevamente traiéndoles otro video y acá tenemos al grupo ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! No sé a qué hora nos van a ver ¡Así es! Así que sean todos bienvenidos a este nuevo video, pues le hacen lo que venden pescado Traemos lo que son pescados, le hacen... ¡Ah! Escuché a ese vendedor, ¿qué pasa o no? Bueno, pues este video se trata de... ¡Una sorpresa! Sí, así es Así que... ¡Sí pues! ¿Le traemos una sorpresa? Sí, una gran sorpresa Una sorpresa, así que decidimos ver este video para que se dieran cuenta ustedes también Ya que nosotros estamos muy felices de que ya tenemos luz aquí en nuestra casa con Helenita Sí, pues gracias a todos ya hay luz aquí pues ¡Ah! Y gracias a la suscriptora también que nos mandó para la luz pues se lo agradecemos mucho y que Dios nos lo bendiga siempre ¡Así es! ¡Así es! ¡Fende la luz pues! ¡Bravo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué chulo tu luz! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo tu luz! Así que muchas gracias ahí a la suscriptora que fueron tres que me apoyaron para hacer realidad lo que es la luz ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí fue! ¡De María! ¡Ah! ¡Sí fue! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias por ese gran apoyo! ¡Ay! ¡A Antonio! ¡Antonio! ¿Qué dijiste? ¡No! ¡Antonio! ¡Susaníbal! ¡Antonio! ¡Susaníbal! ¡Él es de Perú! Pero trabaja en Estados Unidos ¡Ah ya! ¡Sí! entonces saludos y bendiciones y muchas gracias para ellos entonces ahí muchas gracias muchas gracias yo les pide donde quiera que estén a los tres y a todos y que Dios me lo bendiga también siempre en su hogar así es ahí tenemos a Noe también o sea que hoy si hay luz aquí mira ay que chulo tu luz si es cierto es cierto eso es cierto son como plástico si es cierto es como plástico no es como de esos gusanitos esos gusanitos es el vidrio yo creo que si se cae yo creo que no se quiera yo pregunté el gusanito calienta mucho si es cierto mira lo que tienen los gusanitos este es bueno para adentro ya para afuera si es una bombilla es más grande ahí está se alumbra si entonces vamos a pasar adelante como te va no está fácil la luz está aquí viene servido bien uno de ustedes tal vez a veces es una cena o algo así y dentro si pues vamos a pasar adelante con permiso doña Elena bueno es decir que vean ustedes si es cierto si es cierto entonces ahí de uno para para por si pone una sumesita Elena si está bien en su decisión que tomaron está bueno aquí para licuar algo para cargar el hotelero si es cierto dejaron otro por acá ahí ande con chateando eso pero hay una visión que te explota la batería también es que es peligroso es que es cuatro es que es cuatro verdad que también estar así es peligroso cuando cargaron el teléfono los bolitos de los Hachis si ahora también dejamos uno porque ahí también se puede poner una mesa ah dejaron otro también aquí o no si aquí también ahí te quedó otro ah la caja aquí la tenés la caja sin poder si lo van a necesitar corto si ah padre santo me quedé en oscuro eso ah si pues ahí dejaron la caja si si es cierto si es cierto le colocamos ya este tubo también para esconder los cables adiós mira esto todo son diferentes si es cierto vean ustedes que bonito quedó si es cierto quedó bonito ustedes yo he dicho las tripas nosotros así los tenemos ahí anda la solitaria por eso lo dejaste Boris si si me saldaban cuando salieron yo me saldaban cuando salieron y yo cuando era mira vamos a ir es cierto un gobo miraba un gozo yo cuando no saltaba más pequeño pues tenía miedo a salir de noche un gobo tenía ahí ahí en la mañana experiencia la de no es santo si así que muchas gracias a María Ariada a Ronald Hernández ellos me dieron para la luz igual que una puerta o sea que ahorita ya solo las ventanas ya solo las ventanas si es cierto dos ventanas y ya y quedó todo listo si pues si pues solo hacen falta las ventanas si pues por acá dejaste los apagadores ahí están están los tres si pues ahí están los apagadores ajá si pues que bien pues si quedó bonito fíjate si ajá si quedaron bonitos ahí fíjate los si muchas gracias pues si que bueno muchas gracias a María Ariada Ronald Hernández y Androido Susaníbal y muchas gracias a esos tres si eso realizaron la luz si así es y que muchas gracias por el aprecio que nos tienen a todos verdad y salud y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren y gracias por el apoyo que le brindaron a Elenita y a Boris verdad así es la verdad que se lo agradecemos mucho de todo corazón y yo siempre les pido a Dios que me los cuide siempre si así es así es amigos y pues ahí sí se ha con el que nos vi ahí en el corredor una acá en el cuarto y la otra allá atrás ah pusieron otra allá atrás atrás y aquí no 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 aquí sí lo bueno que esto ayuda allá ajá y el de atrás no lo metí para el lado y el de atrás ahí salen ustedes el apagador si ahí estábamos va a tocar dónde está el apagador porque así me va a pasar a mí no está me va a pasar cuando uno anda con sueño como que solo tocar no le sale si es cierto si es cierto todo dormitado está muy limpio si yo te voy a decir algo esto es lo de menos que viene quedando ya la ventana y ahí terminó todo ya solo el poquito poquito lo que falta allá ah sí sí ahí sí que pero sí ya quedó a mí me gustó porque se quitó porque era lo negro que tenía sí se quitó bastante esto ayudó fíjate que eso ayuda lo blanco con lo que hace más claridad se ve se ve bastante claro por lo que es blanco bien bonito se ve pues quedó bonito si no fíjate que estábamos viendo que los cables mira es como le llaman cable oculto ah sí mira qué bonito quedó quedó todo y cabal viene a ver donde están los apagadores sí pues quedó bonito entonces oye ten en tu luz propia ya tú sabes que el portador no no ajá ajá de ahí la otra caja viene para esta caja ajá ajá solo con caja aparte sí le llevo porque no soy igual que yo ya no me voy a hacer algo porque quede nitido con calidad para acá y así es cierto es cierto fíjate que es bueno ponerlo activo porque imagínate tiene su caja ya aparte sí es bien calidad así no bueno fíjate que felicidades ahí quedó bonito toda la luz así que muchas gracias felicidades selenita felicidades a los dos felicidades o sea que ahora siga solo para quitarme porque nadie pero ya es lo de menos ya si ya llenarse alrededor de su puerta de que estaba algo duro quedó calidad no estaba comparación como aquí la primera vez es que le eché aceite ah por eso porque estaba bien ahí está si oye quedó suave va que si cierra calidad la pintura mete si cierra cierra bien suave va ya se fue el boli se entraba las ocurrencias de no hay ah sí es cierto sí ahí están las flores de verdad sí vea ahí están las flores que le regaló Lenita muchas gracias quiere verlo en un video ya lo está viendo ahorita ya sí parece que este es bien bonito porque si por ejemplo alguna picadura como una serpiente no es no es no es son más largos sí y la espada del rey ajá esa no entonces vamos a finalizar este video amigos y nos vemos hasta la próxima adiós saludos